Bien, señores, que la presidenta de la Guardia de Navarra firmará, afirmado, va a firmar hoy un decreto foral de la presidenta por el cual se prorroga las medidas tomadas ya en su momento por parte de la presidenta de la Guardia de Navarra, en concreto en este decreto foral de la presidenta, en relativo a la limitación de la movilidad nocturna entre las 11 y las 6 de la mañana, que no hay novedades, así mismo también se confirma el cierre perimetral de la comunidad foral y también todo lo que tiene que ver con las distintas medidas. Limitaciones que recogían en la misma. De esa manera, también la consejera de Salud firmará una orden foral en la cual se prorrogan las medidas aprobadas ya en la orden foral 57-2020, a excepción del cierre perimetral y la limitación de las reuniones de personas que se recoge en el decreto foral de la presidenta. La diferencia en que haya, primero, una orden foral y, segundo, un decreto foral de la presidenta, estos dos instrumentos no activos diferentes, es que la presidenta gestiona y regula todo lo que tiene que ver al amparo del real decreto del estado de alarma y la orden foral recoge las medidas que están al amparo de la consejera de Salud como autoridad sanitaria.